Bienvenidos al canal Músico Activo, donde vamos a continuar unas canciones con marionetas muy sencillas que seguro que os gustan mucho. La canción de hoy es La araña patas flacas. La araña patas flacas se metió en el canalón, vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia y la araña patas flacas pudo volver a su rincón. ¡Hasta luego!